de la mañana y hoy en nuestra sección de Gajes del Oficio, Ivón Barrios se fue hasta la Benito Juárez a preparar comida japonesa. Expertos en la elaboración de temakis, sashimis y rollos, unos conocedores de la comida japonesa. El día de hoy nos adentraremos a la labor de los sucheros con Sushin González. La comida japonesa cobró fuerza en México en los años 80. Las diferencias culturales orillaron a una tropicalización en la que se añadieron a los platillos elementos consumidos cotidianamente por la población. Al día de hoy seguramente Sushin González tiene el sushi más mexicano. Su barra de ingredientes lo dice todo. Echuga, un queso chiapa, esquites, papa con rata. Julio es uno de los responsables de su elaboración. Encontró el amor por los rollos cuando llegó al establecimiento. Ahí experimenta con distintos sabores. Lo que es cocina mexicana, cocina japonesa, la combinación de esas dos cocinas es lo que me encanta a mí. Pero todo comienza con el arroz. Se lava tres a cuatro veces el arroz, ¿para qué? Para que se quite todo el almidón. Le agregan agua, se sella con papel aluminio y esperan su cocción. Entonces se pasa el maqui. Aquí ponemos nosotros lo que es el arroz y ya está sobre esto. Nosotros vamos a estar moviendo lo que es el rollo. Un rollo al estilo Nuevo León, con bistec, queso tocino y chiles toreados. Y aquí procedemos a envolver el rollo. Se empaniza con panko, huevo y está listo para el aceite. El armado es bien importante, porque de no contar con la presión adecuada podría romperse en este paso. Un poco de creatividad con ese quesito derretido y listo. Todo tiene su chiste. El arroz debe de estar en el punto correcto, el armado, el apretado. Si no aprietas bien tu rollo al momento de cortarlo, todo se deshace. Mónica estudió gastronomía. La pasión es su mejor herramienta. Pues es una experiencia muy gratificante. Es algo que te llena el alma. Una de sus especialidades es el sushi lango. Así es, se trata de un rollo muy capitalino. No las tenemos húmedas, el arroz se nos pega bastante a las manos y es más difícil de trabajarlos. Relleno de carne al pastor y piña. Le añaden guacamole y más piña. Llegó un pedido y pusimos en práctica las técnicas aprendidas. ¿Aproximadamente cuántos gramos son? Son 100 chas. Yo me sentía toda una maestra del sushi. Por la ayuda de esto, igual que el adecido, vamos a ir a ver el arroz. Pero el cuchillo no me hizo el favor. Todo iba bastante bien. Yo creo que todo iba bastante bien. No sé en qué momento ocurrió esta calamidad. Afortunadamente, demás ingredientes ocultaron mi error. No estuvo tan mal. Y nos echamos el siguiente. Es un huestevi. Este va relleno de camarón empanizado, filadélgica y aguacate. Y va forrado por fuera. ¿Aproximadamente cuánto se tardan ustedes en la elaboración de un rollo? De tres. Para mí, ser su chero es el arte de ver el arroz bailar entre tus manos. Y después de elaborar estas obras de arte, nosotros nos despedimos de este oficio. Chef, ¿en dónde pueden encontrarlo? En Avenida Universidad 1195. Tenemos todas las medidas sanitarias, sanitización y todo lo que requiere temas del COVID. Y bueno, estamos también el próximo viernes, aperturamos nuestra sucursal de la Colonia Juárez, calle Lucerna, número 46. Y el texto para Telediario, Iván Barrios, Ciudad de México. Bye. Bye.